Música Esa tierra del rincón ha sido ya presionada Las coyuntas del barzón también fueron remenadas Me empezó a dominar Yo me fui para el escurtado No le dije a la autoridad, no me van a ayudar Yo me fui para el escurtado, primero voy a empezar a sembrar Y lo dejo con mi querido y lo vamos a apretar Y si necesitas yo te mantén la banada Es de niña del maíz, es de niña del peco Y ahora vamos a apretar, pero por la cohesión Y que trabaje esta tierra como un buen agricultor No me deje depresando, rebotando de moción No me deje gusto, no me deje gusto, no me deje gusto No me deje gusto, no me deje gusto, no me deje gusto No me deje gusto, no me deje gusto, no me deje gusto No me deje gusto, no me deje gusto Porτί son Nee o no me deje gusto, no me deje gusto Y siguieron cantando Y no me deje gusto, no me deje gusto Yo robí, yo he dejado a mi compadre en un rato, me estoy sentado con una botella, me estoy en el barrio, te puedo hablar, digo siéntate compadre, la familia como está, me mandaron saludar, la comadre y el lejado, la de otra, porque cuenta, mira lo que me enfrenta, no me gastes con dinero, no te entiendes ya, hombre, la compadre dijo, no te descubre, no te descubre, no te veo el mejor. Música 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 Música